Han venido de todas partes del mundo a decir, queremos ayudar a los argentinos. Queremos darle todo nuestro apoyo, la mejor tecnología, para ver si juntos encontramos el submarino. Eso demuestra que el mundo nos está dando una oportunidad. Y ahora más que nunca depende de nosotros. Depende de nosotros que seamos capaces de demostrarles que aprendimos de verdad de nuestros errores.